Eso, o sea, Carla Ricciotti, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Gaby, aquí estamos, en una mañana muy húmeda, la verdad, bastante, con mucho rocío aquí en Dolores, que está amaneciendo en esta jornada número 11, comienza la tercera semana de juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa, un día que se espera que sea clave, un día bisagra quizá, si se puede llamar así, porque esta semana comienzan los testigos llamados por la defensa, que en el caso de por lo menos tres de los que van a declarar hoy, también comparten con la querella, ellos son Milanesi, Guarino y Colasso, este chico que era menor en el momento del hecho que estaba con ellos, el famoso número 11, y que nunca fue impotado, nunca fue detenido, bueno, ellos van a tener que declarar en el día de hoy, recordemos, Guarino y Milanesi estaban allí, fueron a comer con ellos, después a la casa de comidas rápidas, se cambiaron de ropa, presenciaron todo el hecho, estuvieron detenidos algunos días, pero después fueron sobreseídos, no se encontraron pruebas que los incriminen en la muerte de Fernando, ningún testigo los pudo ubicar pegándole, agrediendo, pero además, Gaby, hoy también va a declarar, empiezan a declarar algunos de los padres de los imputados, por supuesto, llamados por la querella, son los llamados testigos de concepto, que dan una semblanza de cómo se comportaban, cómo eran, cuál era la vida de sus hijos anteriormente, seguramente también tendrán que responder a alguna pregunta de la fiscalía o de la querella, aunque obviamente no están obligados a declarar en contra de sus hijos. Es el caso en el día de hoy de Rosalía Zárate, la mamá de Máximo Thompson, también va a declarar la mamá de Blas Sinali, que es hermana de la mamá de Luciano y de Ciro Pertossi, y de Emilia también. La que va a declarar hoy es María Paula Sinali, la mamá de estos chicos que estuvo viniendo estos días a la audiencia es María Elena Sinali. Bueno, ellos van a ser los que declaren en el día de hoy, así que mucha expectativa por lo que pueda llegar a pasar, y además, teniendo en cuenta, Gaby, lo que pasó la semana pasada con Luciano Pertossi, no que espontáneamente se levantó y dijo que quería hacer una aclaración, y aunque sea, dio su opinión con respecto a lo que se estaba viendo en las pantallas por parte de los peritos ese día. Es que realmente creo que el testimonio, obviamente el testimonio de Milanes y Guarino son los que vamos a esperar con mayor atención por lo que puedan llegar a declarar, ya declaran como testigos, así que están obligados a decir la verdad. También Tomás Colasso, este chico que era menor de edad. Pero la madre de Máximo Thompson, yo estoy bastante impactado con eso, hubo varias crónicas de colegas de los que están trabajando con vos ahí, contando la estampa de Máximo Thompson cuando llega al tribunal, es el único que muestra gestos distintos, dicen, que levanta la cabeza, que entra y mira a los colegas, que tiene una actitud distinta. Está siempre prácticamente con la misma postura, siempre erguido, con la cabeza mirando hacia adelante, un gesto adusto, prácticamente como sin emociones, se podría decir, no muestra ningún tipo de... ni de enojo, ni de alegría, ni de ira, ni de preocupación o de intriga ante los testimonios que se van dando. Esta es la sensación que da la postura que tiene él, al menos, por lo menos las veces que pudimos ingresar y observar un poco, estar dentro de allí de la sala de audiencias. La madre, recordemos, Rosalía, es arquitecta, era funcionaria de obras públicas allí en Zárate, en la ciudad donde ellos vivían, y renunció en el momento del hecho. Y, bueno, mantuvo siempre un bajo perfil muy característico. Ella nunca hizo declaraciones sobre lo que había pasado, quien sí había hecho declaraciones en su momento y que fue, en realidad, bastante más conciliador que, por ejemplo, cuando trasciende alguna que otra frase o alguna que otra declaración del papá de Lucas Pertossi. Fue su padre, Marcial Thompson, que dijo, bueno, realmente esto es una tragedia para todos, lamentamos mucho lo que ocurrió, me hubiese gustado poder hablar con los padres, como que intentó comunicarse de alguna manera en algún momento con los padres. Esto fue al principio, cuando ocurrió el hecho, en ese momento, cuando lo detienen, a Máximo él hace estas declaraciones. Después no habló nunca más. Él suele venir a esta audiencia, él no está citado para declarar como testigo, y se va turnando muchas veces con su hijo mayor, con el hermano de Máximo, y vienen acá al tribunal. Ustedes vieron, Gaby, cuando vamos al penal, los días de visita, que sale una de las personas, uno de los familiares, siempre tapándose la cara, o con una bolsa, el otro día con el paraguas, porque llovía mucho. Bueno, ese es el hermano de Máximo, que viene muchas veces acá a la audiencia, y que aparentemente en una de las audiencias, ahí en un cuarto intermedio, les dijo a los periodistas algo así como que a mí, lo que me cuesta a mí, ver todos los días a mi hermano, venir acá a esposado, ese tipo de declaraciones. Así que hay mucha expectativa por lo que pueda pasar en el día de hoy, que aparentemente será un día largo. Muy bien, y como siempre nos llamás ante cualquier novedad, Carla. Dale, Gaby, hasta luego. Bueno, tenemos que hablar del billete de mil pesos.